Primero, la sensación de hoy es increíble, el apoyo de la gente que en toda mi carrera fue incondicional, la verdad que es un placer. La verdad que un poco de tristeza, digamos, de que llegue este momento, pero bueno, creo que todo llega, uno nunca no es tenista para toda la vida y hay etapas que uno tiene que ir superando y pasando y bueno, hoy me toca a mí, mañana le tocarán a otros jugadores y así sucesivamente. Y bueno, agradecerle a Rafa, no me canso de agradecerle de estar acá, de haber podido venir porque los calendarios son muy duros, muy exigentes y haber tenido esta despedida con él como número uno y como gran compañero que fue, es inmejorable. Hoy lo he disfrutado al máximo y el cariño del público, desde que llegué a la gira pues está siendo todo muy muy bonito, la gira está siendo fantástica, estoy teniendo la oportunidad de conocer gente, de conocer lugares tan espectaculares como el que conocí ayer, que fue el Perito Moreno y aparte de todo lo que me está pasando, de todo el cariño del público, que es algo para mí que no tiene precio, es inolvidable, pues aparte de todo eso pues estoy junto a un gran amigo que está disfrutando en este caso de la despedida de una carrera larga y exitosa y para mí poder estar a su lado en un día como hoy como compañero y también como jugador, por todo lo que significaba David para el mundo del tenis, pues es un gran honor. Yo soy un tipo que siempre intento ayudar y ir para adelante, si ellos como cuerpo técnico, no creo digamos porque estoy recién retirado y lo que menos por ahí uno quiere ver son canchas de tenis y demás, pero siempre por mi país intenté dar todo, intenté dar lo mejor en distintas etapas de mi carrera y en distintos estados físicos, porque por ahí lesionado, por ahí no tanto y por ahí bien, siempre intenté estar y si ellos consideran que les puedo aportar algo, inclusive desde mi casa, si analizan que les puede servir algo, encantado, pero ellos creo que están haciendo un gran trabajo, tienen un buen proyecto digamos en mente y les deseo lo mejor porque si le va bien al tenis en general, nos va bien a todos.